¿Estás cansado de este mensaje en tu pantalla pidiéndote que actives la copia de Windows? Te voy a contar qué pasa si no activas Windows y, más tarde en el video, te dejo un truquito para que puedas quitar la marca de agua, sin cracks, sin claves de dudosa procedencia y sin que tengas que bajar nada de internet. Este proceso te va a servir tanto para Windows 10 como para Windows 11. ¡Vamos! Bueno, ¿qué pasa si no activamos Windows? Principalmente no vamos a poder personalizar la apariencia de nuestra instalación. No vamos a poder cambiar los temas, no vamos a poder cambiar los colores y no vamos a poder cambiar el wallpaper. Sin embargo, esto no tiene mucha importancia porque hay formas de saltearse de estas restricciones. Según Microsoft, tampoco vamos a obtener todas las actualizaciones del sistema, como pueden ser actualizaciones menores, de corrección de errores y de seguridad. Pero sí vamos a tener acceso a la mayor parte y más importante de los updates. En ocasiones, es posible que veas algunos pop-ups y notificaciones avisándote que tenés que activar tu copia de Windows. Y además, algunas otras funciones que no son importantes para la mayoría de los usuarios. Sumado a todo esto, está la famosa marca de agua, prácticamente la parte más molesta de no tener Windows activado. A la pregunta de qué pasa si no activamos nuestro Windows, la respuesta es nada. Vas a poder utilizar tu Windows todo el tiempo que quieras sin la necesidad de activarlo. Bueno, esto puede variar si Microsoft así lo decide. Y hay una razón para esto. La Microsoft Store. Microsoft prefiere que tengas acceso a la infinidad de programas, apps, juegos y contenido que ofrece en su Store. Claramente, si tienen la posibilidad de comprar la licencia, háganlo. Más si son una empresa o un negocio. Bueno, antes de pasar al tutorial, me despido. Si les gustó el video y si les sirvió sobre todo, déjanos tu like, un comentario y nos vemos en el próximo. En el teclado, vas a presionar las teclas Windows más R. En esta ventana, vas a escribir Regedit y le das Aceptar. El registro guarda información muy importante para el funcionamiento de nuestra PC. Así que, por favor, no modifiquen nada si no están seguros de lo que están haciendo. En estas carpetas, vamos a ir a HKEY LOCALMACHINE, después a SYSTEM, después CURRENT CONTROL SET y por último a SERVICES. De todas estas, tenemos que buscar una carpeta que se llama SBSBC. Y de las opciones de la derecha, hacemos doble clic en donde dice START. Ahora, donde dice INFORMACIÓN DEL VALOR, vamos a reemplazar el 3 por un 4 y le damos Aceptar. Y ahora, vas a tener que reiniciar el equipo. Una vez que reinicie, listo. Ya no tenés más la marca de agua.